Dedicado a todos aquellos hueones que no tenemos que levantar a las 5 o 6 de la mañana, loco. Para llegar a una pega, hueón. Para poder conseguir un sueldo para mantener a nuestras familias, loco. Estos hueones que estamos dedicados, loco, en este momento. Y estamos medio sometidos incluso, hueón. ¿Por qué? Porque no respetamos nuestros propios derechos como trabajadores, loco. Esto se llama cómo sobrevivir a mi pega. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!